Mujer está hablando de un amor íntimo, es decir que la tomó como su mujer Es decir que conlleva una relación sexual Es un amor íntimo Y en el texto del griego cuando se refiere a José que tomó amarilla después de haber tenido Jesús Y tuvo más hijos con ella Siempre conlleva la misma connotación Un amor mutuo, íntimo, la tomó como su mujer No la estuvo viendo Entonces cuando la Biblia entonces aplica la expresión acá Conoció Como dando la respuesta Ha deseado Dios a su pueblo El cual desde antes conoció Ahí viene la interpretación y dice Los que conoció La versión de 1960 Reina Valera Va a entender la misma connotación de las dos explicaciones que yo le he dado a usted Significa Que Dios no puede desechar a Israel Porque Él Ya había intimado con ellos Así como lo oye Pero no con el tipo de intimación que hay En una relación de un matrimonio O de un amor erótico Sino que el amor de Dios es más superior que un amor erótico Porque en el amor erótico Pudiera haber traición hermano Y la intimación se corta Pero en el amor de Dios cuando Él conoce En la intimación de Dios cuando Él conoce En esa intimación, en ese acercamiento, en ese amor No es amor erótico Sino que es amor agapao Es decir, agape Entonces cuando Dios decide amar No hay nada quien pueda cortar ese amor Increíble lo que le estoy diciendo Significa Que lo que Dios o Pablo está diciendo acá Los conoció Es porque ya los había amado Ya había intimado Ya había declarado Él en lo personal Estos son míos Y lo que es mío Nadie me lo quita Quiero que recordemos Estos textos Para poder tener mayor lucidez En el mensaje En la palabra Solamente la palabra Conoció Dice la Biblia En uno de los textos Dice Antes que vosotros me amaseis Yo ya los había amado Primero Y dice la Biblia Hablando de la elección No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo Os elegí A vosotros Conjuguemos las dos palabras Antes que ustedes me amaran Yo ya los había amado primero Aquí viene Reflexión en esto El texto es escrito en la Biblia Y viene y dice Conoció Significa entonces Que conocer es amar Antes que ustedes me amaran Yo los había amado primero Ahora Cuando uno Se basa en este texto Uno se quiera la cabeza Y dice Bueno como es eso Antes que ustedes me amaran Yo los había amado primero Pero como está eso Es decir Cuando usted no existía Antes que los cielos Fueran cielos Y la tierra fuera tierra Dios Ya lo había amado a usted Diciéndolo literalmente Antes que usted Fuera concebido En el vientre de su madre Dios ya lo había amado Dios ya lo conocía Pues O sea Dios Ya tenía una intimación Con usted Fíjese que esto es tan sencillo De entenderlo hermano Que viene como a darnos Cierto tipo de Confortamiento Confortamiento En nuestro corazón Porque las cosas No suceden Por casualidad Ni por accidente Ya todo está Determinado por Dios Ahora si todo está Determinado por Dios Desde la eternidad Pasada Que la eternidad Pasada O futura No tiene medición De tiempo No tiene medición De días Ni de años Simplemente es eternidad Eternidad pasada Implica cuando Todas las cosas Que hay en el presente No existían Cuando todo lo que existe No estaba Ya Dios Lo amaba a usted Ya Dios Amaba a Israel Ya Dios los conocía Ya Dios los tenía En su corazón Ya Dios los tenía En su mente Y aquí viene entonces Si tenemos esto Como respuesta Ha desechado Dios A su pueblo No ¿Por qué? Porque antes los conoció Y cuando Él se compromete Con un amor Grande Intimar con ellos Dios no puede cortar Ese amor Porque el amor No está en el hombre Sino en Dios Por eso es que respondemos No No los ha desechado Porque Dios lo que ama Lo ama para siempre Dios Tiene un amor Sempiterno ¿Qué significa eso? La palabra Sempiterno Significa para siempre Eterno Y viene Las otras expresiones Del verso 2 dice O no sabéis Que dice Delías La escritura ¿Cómo invoca Dios Contra Israel Diciendo? Entonces acá De la palabra Conocer Pasa a una reflexión Ya personal Vívida En donde se nos va A demostrar Ilustrativamente Que Dios No desecha Pero antes De pasar a esta Ilustración Ya personal Histórica Verídica Quiero detenerme Un ratito Unos segundos Nada más De la palabra Conocer Hay otra palabra Que se utiliza Se le llama Presencia Una cosa es Presencia Y otra cosa Es presencia La palabra Presencia Lo que significa Es el conocimiento Anticipado De Dios Antes que usted Naciera Dios tenía su Conocimiento Ya lo amó A usted Y eso nadie Puede negarlo Pero ya Cuando usted Nació Dios tenía Su presencia Su conocimiento Anticipado Que su amor No lo quita De usted Tanto su elección Como su conocimiento Y su presencia Van unidas No se puede Deligar Ninguna De estas tres La una De la otra O la otra Ambas Vamos a decir Ambas No ambas Sino Las tres Tripartidamente Hablándola Hablándolo Van unidas Ahora pasamos Entonces Dios no ha desechado Su pueblo Porque ya lo tiene En su corazón Y si lo tiene En su corazón Está dispuesto A dar todo lo que sea Porque ese amor Se concretiza Y pone El ejemplo Deligas Y claramente Usted sabe Que esta porción Se encuentra En Reyes Primera de Reyes Ahí está Dice O no sabéis Que dice Deligas La escritura Como invoca Dios Contra Israel Diciendo Cuando hablamos Deligas Estamos hablando Del profeta Y esta experiencia Deligas Viene como A darnos Mayor Lucidez Es acerca De lo que es Precisamente El amor De Dios Que no puede ser Interrumpido El desecha Pero Parcialmente Pero no De una manera Total La experiencia De Elías Ilustra De la manera Siguiente Jezabel Lo mandó A amenazar Le dijo De la misma Manera Como tú Hiciste A mis Profetas Lo haré Contigo Así Parafraseando Le cortó La cabeza A cuatrocientos Y pico De profetas Lo decoyó Después que El holocausto Fue absorbido Por el fuego De Dios Fue Con su mano Y corten En la cabeza La orden Que dio Lo decoyaron Y el profeta Estaba campeón Pero viene De repente Después de estar Campeón Viene la amenaza Entonces cuando viene La amenaza Elías Y estos Muchos se van a Identificar con esto Cuando hay una amenaza Es natural Que el hombre Tenga miedo Si usted no tiene miedo Usted deja de ser Ser humano Hermano Porque el ser humano Está lleno de emociones De aspectos emotivos Llora Entristece Se alegra Tiene cóleras Se enoja Diciéndolo literalmente Entonces Elías Cuando recibe la amenaza El tiembla Y que es lo que hace Se va huyendo El huye Será correcto huir Cuando hay amenazas No No comete ese error Hermano El que tiene que huir Es el impío Pero usted no La Biblia dice Que el impío huye Sin que nadie Lo persiga Pero como usted No es impío Levanta la mano Cuantos son hijos de Dios Aquí Ok Usted va a permanecer Elías No tenía que haber hecho eso Sino que tenía que haber Buscado a Dios Porque el mismo Dios Al cual clamó E hizo descender fuego del cielo Era el mismo que le podía ayudar Increíble Pero el se cegó Por el temor Hay gente que se cega Por el temor Dice Como me han amenazado Voy a vender todo Y me voy a ir Para otro país ¿A dónde no hay amenazas Hoy hermano? ¿A dónde no hay problemas hoy? Hay gente que dice Me voy a ir de esta iglesia Y me voy para otra Allá no hay problemas Algunos que se van diciendo Es que aquí no hay amor Si asadón Son asadones Los que andan hablando eso hermano Que tenga oídos Para oír que oiga Entonces me voy para otra iglesia Donde hay amor No hay iglesia perfecta Las iglesias Las iglesias